Todos como siempre, buenas, buenas, buenas tardes, pero como siempre, antes de la pregunta... Instagram 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 Arroba DJ Cash Panamá Arroba DJ Cash Panamá La gente está preocupada porque ahora Están desconectando el servicio de agua y no están avisándole a la gente Llegan, chau, la gente está lavando, la gente está fregando, la gente se está bañando Oiga, mi condensación no tiene agua ¿A qué hora? ¿Y en qué momento, compay? ¿Eso es justo o injusto? Yo tengo dinero, ni nada que das Lo bonito que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer ¿Qué hay que avisar antes de cortarle el agua? Bueno, la verdad es que no soy de esta zona Trabajo por aquí cerca No, no, estamos hablando de toda la capital, en la capital La verdad es que soy turista ¿En Colombia no cortan el agua? Ah, sí, claro Ah, bueno, de eso estamos hablando ¿Te iban a cortar el agua? Yo creo que sí deberían Porque la verdad es que, o sea, entonces en un momento en que uno, o sea, uno necesita mucho el agua No sé, no sé eso No tengo dinero, ni nada que das Lo bonito que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer ¿Tú crees que hay que avisarte antes de cortarte el servicio potable el agua? Claro que sí ¿Hay que? Porque la gente está llegando a cortarle el agua a la gente, a la pobre gente y por allá Entonces no se pueden bañar, no se pueden fregar, no se pueden bajar Siempre tienen que avisar con tiempo, con eso uno sabe ¿Ustedes no la han avisado? ¿No la han avisado? No, nunca Hay que avisarle ¿Antes del corte? Antes del corte, así mismo ¿No pusemos? Meterle el tijerazo de una vez Es una falta de respeto porque sí deberían de avisar Es como cuando le van a quitar a uno la luz También se la van a quitar a uno así como así A lo loco, a lo loco Exacto, entonces uno sí necesita que a uno le avisen por lo menos Pero no se puede ver